Los comunitarios se quejan de que las autoridades asfaltaron el tramo vehicular sin preparar el terreno, lo cual ha conllevado a que el paso de los vehículos pesados, así como la caída de las lluvias, haya dañado el asfarto. El problema de esta calle fue que cuando ellos le hicieron algo, como tú lo dices, fue bajo sacrificio. Entonces, a esta calle no le echaron material, no le sacaron nada. Ese chino de asfarto se lo echaron, se lo echaron encima del polvo de la tierra que tenía. Una persona a tirar un poquito de asfarto, incluso lo tiraron, mal tirado, lo tiraron encima de la tierra negra, sin preparar precisamente el terreno. Entonces, pasando camiones, camiones pesados y eso han dañado ya lo poco que quedaba. Y ya usted puede ver las condiciones y la situación que nosotros estamos viviendo en esta comunidad. Los municipios imploran de las autoridades que se apiaden de esa comunidad, la cual es un sector productivo y que necesita que el impuesto que pagan les sea devuerto con la construcción de obras. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.